en las diferentes ciudades del país y también a quienes nos siguen por redes sociales. Para este jueves se ha programado un paro nacional, al cual ha decidido sumarse FECODE. ¿De qué trata y por qué FECODE ha anunciado que se sumará a este paro? ¿Qué responde el Gobierno Nacional? Esta noche aquí en Canal Capital nos acompaña la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien va a dar respuesta a lo que viene señalando FECODE, pero también con ella. Vamos a aprovechar para hacer un balance de lo que ha sido su gestión al frente del Ministerio de Educación, de los compromisos que se acordaron con los estudiantes, los rectores y los maestros de la educación superior a finales del año pasado y vamos a hablar de la educación en Colombia en general. Como siempre, Erika Fontalmo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches, entre otras cosas también porque los estudiantes universitarios van a sumarse a esta jornada de paro nacional. Y un par de cifras para que tengamos claro lo que se ha venido trabajando, los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional precisamente con la educación superior en el país. En el plan de desarrollo que se discute en el Congreso de la República, hay una serie de medidas de fortalecimiento financiero en más de 4.5 billones de pesos relacionados con funcionamiento, con inversión, 1.5 billones de pesos. De regalías, además, están destinados a infraestructura, capacidad investigativa, fortalecimiento de instituciones de educación superior. Hagamos el balance precisamente frente a las demandas de FECODE y también de los estudiantes universitarios, de los rectores. ¿Qué se ha venido cumpliendo y qué está por cumplir frente a esta nueva jornada de protesta que se avecina en el país? Ministra, para Victoria Angulo, bienvenida, como siempre, aquí a Canal Capital. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Un saludo a todos los televidentes, a Yesid, a Erika. Muy complacida de estos espacios. Yo creo que este país necesita mucho diálogo y mucha ilustración de temas que están en la coyuntura, como el que ustedes hoy me invitan aquí a compartir. Ministra, FECODE ha anunciado que se sumará al paro de este jueves. Entonces, dice FECODE que va a hacer una protesta porque señala que el Plan Nacional de Desarrollo va en contra de la educación pública, cuestiona la jornada única porque dice que no se está llevando a cabo con lo que se requiere, cuestionan unas reformas en el Sistema General de Participaciones, en fin, un pliego de peticiones muy amplio, como usted muy bien lo conoce. ¿Qué responde el gobierno a la decisión de FECODE de volver a un paro? Ya venimos de unos paros estudiantiles el año pasado y ahora un nuevo paro. Bueno, pues mira un poco la paradoja, Yesid, que se enfrenta cuando uno te escucha o puede escuchar las noticias del tema. Y es que justamente el presidente Duque en el Plan de Desarrollo, que estamos esta semana en discusión con los honorables senadores y representantes, incluye todos los compromisos tanto con Educación Superior como con FECODE. Y lo decimos con compromiso, con respeto. Yo creo que si hay algo que hemos hecho con el señor presidente es establecer un diálogo con responsabilidad, diciendo siempre que hay, que es viable, y que nos tocaron varios temas que no habían sido resueltos, sí, es real, no para mirar atrás, para mirar al futuro, y esos son los temas que están en el Plan de Desarrollo. Te los enumero rápido y ya seguimos acá. Claro, vamos por partes. Según ustedes lo vayan considerando. Primero que todo, desde el 2016 hay una reforma pendiente, que es el Sistema General de Participaciones. Es la forma para ilustrar a los televidentes cómo se financia salud, educación, agua potable, saneamiento básico, pero centrándome en mi tema, es la forma en la cual uno define una canasta básica y unos recursos por alumno, que son importantísimos para mil cosas, para la cobertura, para la permanencia, para ir avanzando de pronto más ágilmente en jornada única, bueno, muchos temas que están en agenda. Esto no se había hecho y pues es un tema que será retador, hacer la reforma. Pero el primer paso para hacer la reforma era hacerlo explícito en el Plan de Desarrollo. Hoy allí está, está además el rol que jugarán los educadores, la misma Federación de Educadores, que será partícipe, obviamente esta propuesta la tendremos que construir con alcaldes, gobernadores, obviamente el Congreso, los maestros, los expertos, porque es avizorar cuál será como la estructura financiera del futuro en materia de educación básica. Y asociado a ella, cada que uno que hoy le reclaman en una entidad territorial, ministra, necesitamos más recursos para la jornada única, para los maestros, pues todo depende de hacerle una reforma al sistema, porque el sistema se quedó con unos recursos a 2016 que no permiten hacer cambios o ajustes. Entonces, esta respuesta de presente y de futuro allí está y nos va a implicar mucho trabajo, pero pues lo haremos con todo el compromiso, como lo ha dicho el señor presidente, sobre todo más que para un cuatrenio, para dejar una estructura de financiación. Y a esto le sumo todos los compromisos con la educación superior, que ahorita seguramente ustedes me preguntarán, pero contarles a los colombianos que en los más de nueve artículos que hay en el Plan de Desarrollo sobre Educación, concentran todos y cada uno de los compromisos con los estudiantes y con los jóvenes. Uno en lo que tiene que ver la parte de articulado y otro en las bases del plan, que son el artículo 2, que también es un artículo del Plan de Desarrollo. Nosotros creemos con el presidente que el derrotero que queda en el plan es responsable. Tocaba temas tal vez difíciles, de esos que uno diría, bueno, y entonces pues no lo haga ahora que lo hagan otros, nos toca abordarlos. Ejemplo, la reforma del ICTEX, con lo mencionado la reforma del SGP, todos los recursos que Erika muy bien al comienzo del programa listó, que son recursos nuevos y que había que colocarlos claros para los próximos cuatro años y que impactan en el presupuesto plurianual y muchos otros temas que cuando ahorita me den la oportunidad iré ilustrando. Pero solo para dejarles ver que ahí está el panorama del Plan de Desarrollo. Es decir, Erika, que lo que pide FECODE, según le entendemos a la ministra, ya está. De acuerdo. Ya está. Pero puntualmente, ministra, y es lo que reclaman los padres de familia, los padres de familia en Colombia reclaman una educación de calidad para sus hijos y que se avance en un tema de jornada única, y ahí encuentran una coincidencia precisamente con los educadores de FECODE. ¿Qué tanto se ha avanzado en este tema de la jornada única? Que sin lugar a dudas es una gran apuesta, que sabemos que usted directamente se ha visto comprometida con ello, incluso desde que era secretaria de Educación de Bogotá. ¿Cómo se le está cumpliendo frente al tema de la jornada única a los niños? Muy bien, Erika. Tú decías ahora que en ese punto se encuentran los padres de familia con un sentir de los maestros y yo te diría con un sentir del gobierno. Lo que uno tiene que armonizar. Es lo que es mejor. Total. Entonces, ¿dónde está el punto? Yo creo que nadie en general se opone a que los niños de este país tengan una jornada no solo de más horas, sino que le dé más sentido a su proceso de aprendizaje, de crecimiento a nivel integral. ¿Qué ocurre? Que uno tiene que tener los recursos necesarios para irlo haciendo con gradualidad y con calidad. Entonces, ¿cómo avanza el gobierno? En dos sentidos. Uno presente y lo que será la estructura financiera de los próximos años. La estructura financiera, la reforma del sistema general de participaciones. No podremos pensar en los siguientes años en seguir y seguir incrementando si no hacemos una revisión al sistema general de participaciones y está contemplado en el plan de desarrollo. Presente. ¿Qué revisamos? Revisamos la línea base de que encontramos en jornada única. Erika, ante tu pregunta, encontramos cerca del 12% de los estudiantes de colegios públicos que para darte una cifra está alrededor de 900 mil estudiantes en Colombia. Hoy están en procesos de jornada única. Recordemos que una institución puede ir iniciando jornada única por niveles. No tiene que estar toda la institución. Es decir, 90 mil, 100 mil estudiantes en jornada única. 900 mil. ¿Del total de 900 mil estudiantes? 900 mil estudiantes de los más de 8 millones que están en el sistema público. Sí, señora. Eso en términos porcentuales se acerca a un 12%. Esa es la línea base. El señor presidente había propuesto desde la campaña meta en jornada única. Pero había sido claro en hablar con gradualidad, con responsabilidad y con calidad. Por eso la base que proponemos en estos cuatro años va del 12 al 24%. Y cómo definimos esta cifra con base en que llegamos a ella. Revisando regionalmente las capacidades en que está cada entidad territorial, los recursos adicionales que vamos a invertir para alimentación escolar, los recursos adicionales para infraestructura, contemplados también en el plan, los recursos que tienen que ver con docentes y la transformación pedagógica. Así que si tú me preguntaras, son como dos vías que van en paralelo para aportarle al país un camino hacia una jornada única. Primero, la meta del cuatrenio con unos recursos asociados al plan de desarrollo y la reflexión que tendremos que dar el año entrante, tal como dice en el plan, de presentar un proyecto de reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Ya sabes que no es de menor envergadura el reto. Tenemos que ponernos de acuerdo con varios sectores, pero pues allí está el punto de quiebre, sobre todo para visorar un camino a mediano y largo plazo que puede acompañar los avances del país también en jornada única. Todavía no les vamos a dar cifras, Erika, porque necesitamos un estudio responsable de las mismas. ¿Qué está en el plan? Que se va a crear una comisión de alto nivel conformada por el DNP, Ministerio de Hacienda. Ellos dos lideran. Los ministerios de los ramos que tenemos que ver con el sistema general. Obviamente la Federación de Educadores, los distintos gremios asociados a cada sector, la asociación de departamentos, de municipios, de gobernadores, porque es como la forma en que la misma descentralización se materializa y requiere de estos recursos para materializarse. Así que será un diálogo amplio, ojalá muy constructivo, porque de él depende que lleguemos a un acuerdo. Durante nunca habrá todos los recursos que uno le daría, pero tenemos que llegar a un escenario viable que le permita al país dar un salto también los próximos años a seguir con lo que tú dijiste, los papás que anhelan, anhelan calidad, anhelan obviamente que sus hijos no solo accedan a la educación, sino permanezcan, es decir, que se reduzca la deserción y que cada día en un mundo donde todos queremos un desarrollo integral de las personas en su sentido amplio, el niño pueda tener acceso a temas deportivos, artísticos, culturales y obviamente hoy que estamos en el Día del Idioma, pues algo tan importante como son también los conocimientos básicos importantes en lenguaje, en matemáticas, en ciencias, que construyen como este pensamiento crítico de los estudiantes. Ministra, usted se posesionó en el cargo y enfrentó, Erika, y asumió el desafío de la discusión del futuro a la educación superior, protestas estudiantiles. Usted logró unos acuerdos con los estudiantes, con los rectores, con los profesores, el 14 de diciembre del año pasado, hablemos ahora de ese tema de la educación superior, han pasado ya cuatro, cinco meses, a la gente, contémosle en qué están hoy los compromisos con la educación superior del país. ¿Cómo se han venido revisando? Porque sabemos que se han dado algunas mesas de diálogo con estos sectores. Pues contarles a los colombianos, tal vez recordar un poco, esto pasó el 14 de diciembre, y pues un diálogo que fue muy importante, fue respetuoso y tomó siempre un tiempo considerable por la responsabilidad que nos acaecía. Obviamente es muy fácil reclamar recursos para sectores sociales, porque son vitales, pero obviamente el gobierno tiene que encontrar ese equilibrio entre lo que es viable. Y allí estuvimos hasta que llegamos a un punto en el cual, como dijo Erika, son 1.5 billones de regalías adicionales en estos cuatro años, son recursos de inversión mayores a 1.35 billones, incrementos en la base de las universidades desde este año, graduales y progresivos hasta el último año del gobierno, llegando al porcentaje que había sido como el anhelo que pedía la comunidad universitaria. Pero asociado a esto, reconocer que en el diálogo, tanto gobierno como comunidad de docentes y estudiantes, pusimos temas neurálgicos, entonces salió el tema de la reforma al ICETEX, salió el tema de trabajar con conciencias muy de la mano en las convocatorias, revisar el tema de las publicaciones científicas, darle un buen espaldarazo a la ciencia y la tecnología, qué mejor, este año tenemos el reto de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, si ustedes ven, para el presidente, para mí, para todos los que hemos hecho parte de esto, yo creo que es uno de los desafíos más importantes, porque logramos poner en agenda no sólo un tema de coyuntura, de un sentir, sino que con responsabilidad puede dejar un trayecto muy interesante estos cuatro años en materia de educación superior. Esto pasó 14 de diciembre. Teníamos varios retos. Primero, retomar la normalidad universitaria, que tenía que darse universidad por universidad, como lo comenté en los micrófonos de otros medios en su momento. Estaban los jóvenes y los maestros y nosotros mismos contando en qué habían consistido los acuerdos. Ya a final del mes de enero, teníamos nuevamente todas las instituciones públicas en un calendario, que es un calendario importante y retador este año, porque era acabar el segundo semestre del año pasado, iniciar primero y segundo semestre. La mayoría de ellas ya cursan hoy primer semestre de 2019, y vamos avanzando. Y en estos desafíos se acordó una mesa, una mesa permanente con resolución. Y esta mesa, incluso, como está firmada, tenía tres reuniones en el año claves para revisar en qué iba el tema. Pero entendiendo y atendiendo la coyuntura, decidí que en este primer semestre íbamos a tener mesas mensuales. Y eso, pues no solamente por lo que implica para todas las partes de sentarnos a dialogar un día entero, sino de justamente llevar muchos compromisos avanzados a la mesa. Y si ustedes ven, los temas que acaban de mencionar no son menores. No es simplemente elaborar un proyecto, sino requieren temas presupuestales, temas de ley, proyectos en el Congreso. Pero se van cumpliendo los compromisos. Y te puedo hacer un breve resumen, entonces. De los recursos a la base de las universidades, ya el Ministerio de Hacienda hizo todos los traslados que tenía que hacer para contar con ellos. Y ya estamos a punto ya en esta semana de poder emitir la resolución a las universidades, donde ya viene todo el recurso de base para el año 2019. Por otro lado, recursos de inversión ya están todos disponibles. Y recordemos que los recursos de inversión tienen una parte para pago de pasivos y una para proyectos en el camino que ha pasado. Hemos venido trabajando con los rectores también y obviamente con la mesa, revisando unos indicadores que soy consciente que hay que seguir mejorando, y eso lo hemos hablado en la mesa, para que los recursos no solo se distribuyan por el histórico. Es decir, como tomarte una bolsa y el mismo porcentaje que tiene cada universidad a asignarlo, sino se decidió, por ejemplo, para este año, que el 2.5 de la base era con histórico y el punto restante era por equidad. Cuanto más traduzcamos esta variable de equidad en indicadores tangibles, viables, importantes, le estaremos apuntando a ese tema que es tan crítico en las regiones, y es porque hay un bache tan grande entre las universidades más importantes del país y las universidades de región. Entonces, también en eso se avanzó y ahí fue bien importante el trabajo en equipo. Inversión, como te decía, ya están los recursos disponibles, entonces, ¿dónde está el balón? Si se puede decir así, ¿en qué cancha? En las universidades que están elaborando los proyectos, primero en el tema de pasivos, nos tienen que dar todas las cifras de pasivos para poderlas cotejar y validar, y lo mismo en el tema de proyectos de inversión. Ahí el SUE, que es el sistema universitario estatal, y los rectores han estado muy activos. Los jóvenes les hemos venido contando cada paso, ellos también dando ideas, ellos quieren, como queremos todos, que estos recursos tan importantes se ejecuten con transparencia. Hemos pedido allí el acompañamiento también a los órganos de control, porque no es solamente reclamar más recursos para la educación superior, sino que se gasten en temas que la comunidad reclama, en temas de formalización de los docentes, que es un tema muy reclamado por los docentes. Mandamos varias comunicaciones a los señores rectores diciendo, bueno, que sea la oportunidad que estos recursos permitan ir formalizando su planta, proyectos de investigación, proyectos de reforma, a nivel incluso de infraestructura, laboratorios, y temas tan interesantes como bienestar estudiantil, que es todo lo que acompaña al muchacho. Entonces, esos dos temas que son, diría yo, los más gruesos del acuerdo, van avanzando. Y sigo, temas de ICTEX, ya se han hecho por lo menos cuatro meses y seguiremos. Ese es el tema que mandé a Cobia, si vamos por parte. Pero espero un momentico, que yo sí tengo una pregunta frente a lo de inversiones, porque aquí, que tratamos ese tema en reiteradas ocasiones, muchas personas nos reclamaban, muchos expertos en el tema, incluso también líderes estudiantiles decían, mire, el tema está también relacionado con el déficit en infraestructura, universidades que se están cayendo, por ejemplo, citaban de manera reiterada el caso de la nacional. ¿Y eso cómo se está trabajando, ministra? O sea, no hay que siempre reiterar lugares comunes, sino poner varias opciones, claro. El tema de la infraestructura es uno de los desafíos que encontramos. ¿Qué recursos hay? Primero te recuerdo que previo al acuerdo, vean unas estampillas que están destinadas, y particularmente en el caso de la nacional, la infraestructura claramente no es el único recurso necesario. Entonces, ¿qué se puso sobre la mesa que viene a sumarse? Ya les cuento cómo viene avanzando. 1.5 billones, de los cuales un billón en dos años. Recordemos que luego tendremos otra vez presupuesto bienal y seguramente habrán recursos también para la educación. Imagínate lo que es ejecutar un billón en dos años en infraestructura. Es un reto enorme donde casi que se voltea la discusión. Y lo que les digo yo, a jóvenes, a los rectores, a los maestros y a mi equipo, es que todos tenemos que demostrarle al país que fuimos capaces de ejecutar. Siempre es muy fácil hacer tú una gran lista de requerimientos, que son importantes, pero tú sabes en Colombia lo que es la ejecución de la infraestructura. Entonces, tenemos un gran reto, y al respecto hemos encontrado mucho apoyo de los gobernadores. Recuerden que las regalías y que aquel proyecto que nos fuimos al Congreso, a sacar adelante, en medio, claro, tuvo que tener obviamente el visto bueno y el apoyo de los señores gobernadores. Y con ellos estamos trabajando la estructuración de los proyectos. El deadline que tenemos es mayo, o sea, ya estamos para entrar al mes de mayo. Mes en el cual, aprobado el plan de desarrollo, va un artículo que permite descongelar para que ellos puedan tener el margen de la bolsa de regalías y puedan adjudicarse en los OCAT los proyectos de infraestructura. Entonces, ¿cuál es el mensaje allí? Y lo han dicho los estudiantes, a sus rectores. También han estado reunidos los estudiantes en nuestra mesa con delegados de la Federación de Departamentos. Bueno, hagamos proyectos en región que no solamente vinculen un departamento. Tengamos escucha activa para mirar según los estudiantes cómo vincular temas de laboratorio, biblioteca, bloques. Miremos qué implica su funcionamiento. Pero yo creo que es de esas discusiones sanas y que aportan y lo que vamos a tener que demostrar para justamente ese presupuesto bienal de dentro de dos años es que fuimos capaces de ejecutar así. Que si bien para infraestructura hay un gran desafío, hay unos recursos que ahora el reto es mostrar que vamos a poderlos ejecutar. Hay un espacio abierto de diálogo entre las gobernaciones, las universidades y nosotros que acompañamos la mesa. Y por ese lado estaríamos solventando, Erika, lo que tú me preguntas. Pero a eso se suma otro monto. Si recordarán, es 1.35 billones en el cuatrenio. Ese monto tenía una parte para pasivos, porque acuérdense, cuando incluso estuve sentada aquí en este mismo programa en medio del diálogo con los jóvenes, pues se aludía que había una suma de pasivos que tenían que asumir las universidades. ¿Cómo íbamos a responder? Entonces nosotros dijimos, pues en el plan de desarrollo, y ahí viene el artículo que les mencioné, se va a habilitar en un artículo que yo pueda tener un proyecto de inversión que les permita a las universidades cubrir estos pasivos. Esto ya está incluido en el plan. Es decir, con todo este esfuerzo que estamos haciendo y con el apoyo que esperamos tener como hasta el momento de los senadores y representantes, pues aprobado esto, ya inmediatamente comenzamos a recibir las cifras de las universidades para que comience a ser efectivo. Igual, Erika, que otra plata para inversión, porque pensemos que inversión no solo tiene fuentes regalías, también tiene fuentes del recurso del presupuesto nacional, y allí lo que estamos haciendo es como que la institución educativa, recuerden que son técnicas tecnológicas universitarias, son 61, porque normalmente solo se habla de universidades, hagan un proyecto integral, donde uno no solo piense en el recurso del año 2019, piense en el cuatrenio, las distintas fuentes, y cómo la inversión, porque no solamente va para infraestructura, va para temas de acceso, por ejemplo, a bases de datos y a conocimiento de los estudiantes, formación de los maestros, programas de bienestar, y un tema importantísimo que es formalización docente. Ministra, un tema que quisiera que nos detuviéramos, Erika, porque es de enorme interés para estudiantes, para padres de familia, tiene que ver con el ICTES. Tenemos entendido que viene algo, y de pronto quizás usted no pueda entrar en los detalles del caso, pero, ¿qué diagnóstico tiene usted del ICTES y el gobierno qué está pensando? Bueno, muy bien. En la mesa y en el pacto que se trabajó con los jóvenes y con los maestros, quedó claro que el ICTES requería una reforma integral. El primer paso era no solamente hacer las mesas, sino consignar en el plan de desarrollo, y así quedó muy detallado en las bases del plan artículo 2, que se garantará una reforma integral, que pasa por temas de gobernanza, por temas de la estructura misma financiera, de dónde vienen las fuentes, qué tasas va a manejar, cómo trabajar con todo el esquema de deudores anteriores, entendiendo qué recurso público, entonces uno no puede llegar al extremo, porque de por agradar decir, bueno, ahora entonces simplemente condonamos todo, sino cómo le logramos al país un esquema, porque yo no solo tengo que pensar en los estudiantes que hoy tienen un compromiso con la entidad, claro, ellos son un foco, tengo que pensar en el futuro. Y es claro que el componente de crédito educativo es uno que debe estar en la agenda, hay muchos más, por eso este gobierno le ha dado todo el espaldarazo a la educación pública, pero no puedes conocer que el crédito educativo es un componente importante. Entonces decirles a las familias, ya comenzaron las reuniones de trabajo con la mesa de educación superior, pero además ICTEX tiene agenda con diversas mesas, que así fue el compromiso, incluso hay una subcomisión creada en el Congreso de la República, hay una mesa con padres de familia y estudiantes de las asociaciones que hay representados, con técnicos, con académicos, pues porque hay distintas ideas en cómo hacerlo sostenible, cómo hacer unas tasas más manejables y cómo hacer una entidad que pueda seguir existiendo y apoyando a muchos estudiantes en Colombia en el acceso a la educación superior. Ahí vamos, aprobado el plan de desarrollo, que es muy necesario para ello, redoblaremos esfuerzos en el segundo semestre, porque ya hay que trabajar no solo en recoger las ideas que nos da muchos actores del sistema educativo, sino concretar en un proyecto que tenga cuáles son los cambios en estos ejes que les he mencionado para poder hacer la transformación. ¿Y qué tal? ¿Va a haber cambios idénticos en el ICTEX? Sí, la verdad es que lo reclama una buena parte del país que encuentra en el ICTEX la forma de financiar su educación superior. Ministra, ¿pero qué hacer frente a esa gran cartera que en este momento tiene el ICTEX, esa situación de desesperación, de agobio? Eso es parte de lo que vamos a analizar en el marco de la ley, entender mecanismos que les permita a ellos entender su situación, ir cubriendo su obligación sin llegar al extremo, como te mencionaba, de tomar medidas que en el marco de un recurso público no son viables. Eso es importante tenerlo claro, pero estamos analizando distintas vías para responderles y para darles una respuesta que haga viable que puedan irse poniendo a punto con esa obligación y sobre todo también pensar en ellos y en quienes vienen. Que sus papás, y seguramente que nos están viendo, pues muchos de ellos tienen en el ICTEX una puerta de entrada a la educación superior y tenemos que lograrlo. Y contarles también que todo esto, cuando uno cuenta cada compromiso de la mesa, de pronto pierde de vista que son más de 4.5 billones para la educación pública, una suma que no se había visto hace mucho tiempo y que se materializa en beneficios para muchos estudiantes de Colombia con excelente nivel académico y que los acoge en nuestras universidades públicas y nuestros institutos técnicos y tecnológicos. Ministra, en medio de lo que va a hacer, Erika, el paro de este jueves, los docentes también hablan, FECUE habla, por ejemplo, de docentes amenazados a lo largo y ancho del país. ¿Qué está haciendo el ministerio para atender la situación de profesores amenazados? Mire, ese tema es vital, es vital para el sector, es una gran responsabilidad en mi cartera y en las primeras reuniones, hemos tenido cerca de 45 reuniones desde que entramos al gobierno con FECUE, en una de las que pude asistir, yo misma les planteé el tema y se los planteé porque venía de hacer un trabajo importante en esa materia en Bogotá, de lograr tener al día todo el marco jurídico, el respaldo a los docentes y a los directivos que sintieran que había la institucionalidad, que respondíamos a tiempo y que estábamos también para hacer una lectura tanto de estas amenazas y cómo resguardar obviamente la vida y los derechos de estos líderes y también de cómo atender problemas de convivencia, porque lo que nos fuimos dando cuenta era que venían quejas de dos índoles, unas de convivencia escolar que requieren un protocolo básicamente de mejorar el relacionamiento al interior de la escuela y unas sí claramente de amenazas que ponen en peligro la integridad y con la cual con la unidad de protección hay que tener una salida muy importante, entonces con FECODE venimos trabajando una reglamentación que sea para los docentes, en el caso de FECODE y también con otra organización sindical muy importante que es la de los rectores, la de los directivos docentes, tener también con ellos un protocolo y un trabajo muy fuerte con Mini Interior y la unidad de protección. Ese es un tema, Erika. El otro tema clave, Erika, también para hablar con la ministra es este programa que premia la excelencia. La Generación E. La Generación E, que es el programa que reemplazó de alguna manera el estímulo del ser pilo paga. Leíamos un informe del propio Ministerio de Educación del 12 de abril que 15,456 jóvenes, Erika, de todas las regiones del país harán parte del componente de equidad del programa Generación E, un programa que incluso tiene un beneficio hasta el 100% del valor de la matrícula y un subsidio para gastos académicos. ¿En qué va este nuevo programa que reemplazó a ser pilo paga? Qué bueno que me lo preguntan los dos porque esto sí que requiere pedagogía y bueno, ese es el trabajo que tengo y tendré que ir a muchos medios para explicarle a los colombianos. Allí sí que ha habido desinformación y creo que eso no es justo ni con los colombianos ni con los padres de familia que están allí con estos jóvenes esperando proyectos de vida. Primero, el programa con el que se contaba era un programa que daba becas al mérito académico en universidades públicas y privadas, el cual en un monto total costó cerca de 4.3 billones, de los cuales este gobierno tiene que asumir 2.3 billones para honrar los compromisos que tomó el gobierno anterior con esos jóvenes y así lo vamos a hacer dentro de nuestro presupuesto. De acuerdo. Simplemente para que tomen dimensiones. ¿Qué llega y encuentra este gobierno? Pues este gobierno encuentra que claramente siempre hay que reconocer el mérito. Creo que usted no encuentra ninguna política educativa en un país en desarrollo o desarrollado que no lo reconozca. Pero ojo, no solo puede dedicarse a eso porque tenía un sector universitario y un sector de instituciones técnicas y tecnológicas públicas que reclamaban. Bueno, la naturaleza per se del Estado también es acompañar lo público y no para hacer una división en la cual no puedan coexistir porque si algo importante que tiene Colombia es tener en su educación superior universidades públicas y privadas de buena calidad, pero la vocación primaria del Estado es acompañar lo público. Entonces nos encontramos con ese reto. Por eso nace Generación E, que es mucho más que becas de excelencia. Tiene tres componentes. El primer componente es hacer equipo por la educación pública y no me detengo porque es todo lo que en el programa les he mencionado de plata de la base, de la inversión. Ese es el componente más grande. Luego viene un segundo componente que es el componente de equidad. El presidente Duque desde la campaña lo trabajó y era el anhelo a ir gradualmente porque obviamente siempre uno tiene que poner las metas teniendo en cuenta cómo las va a honrar gradualmente la gratuidad en la educación pública. Entonces, ¿quiénes son las beneficiarias de este programa? 61 instituciones en todo el país, universitarias, técnicas y tecnológicas y todos los jóvenes y lo digo para quienes nos ven que están seguramente en grado 11 y quieren aplicar a una universidad pública. Entonces, el programa que hace a jóvenes que tengan condiciones de vulnerabilidad académica, de vulnerabilidad socioeconómica, perdón, nos unimos el DPS y el Ministerio de Educación en un programa que si él pasa a la universidad con los requisitos que ya son de bastante mérito va a recibir un apoyo donde el costo que a él le cobraba la institución pública nosotros los vamos a cubrir. Adicionalmente le vamos a dar un subsidio de manutención y adicionalmente viene un programa de seguimiento y acompañamiento. ¿Y por qué? Porque si miramos la educación superior tal vez una de las principales problemáticas es la deserción. Creo que en medio de todas las mesas y las compras, ese tema nunca salió. Siempre salía la ausencia de recursos y sí, era un tema muy importante, pero el otro tema más importante es mirar que es el nivel educativo de la mayor deserción. Entonces, la idea del programa es decirle a las familias estamos con ustedes, hagamos equipo, igual que cuando uno tenía en su momento la filosofía de familias en acción viene de allí de pensar que es un tema casi familiar, de mirar uno como ayuda a elevar el nivel de los mismos padres y acompañarlos hasta que llegue a la tasa de graduación. Ese es el componente de equidad y sobre eso es que Erika cuenta hay hoy en día ya más de 15 mil beneficiarios y apenas estamos en su primer semestre de ejecución que nos demoramos en dar los resultados porque recuerden que las universidades públicas hasta hace dos, tres, cuatro semanas comenzaron el primer semestre del año 2019. ¿Ese es un programa en universidades públicas? Públicas. La meta anual de este programa son 80 mil beneficiarios serán 320 mil en el cuatreno es una cifra obviamente que está totalmente pues superior a lo que se había invertido que eran cuatro billones para 40 mil beneficiarios y me parece importante hacer la distinción porque pues se ha generado una desinformación sobre el tema y el tercer componente es excelencia que es seguir reconociendo el mérito y es decirle a los jóvenes de los mejores puntajes y que también tienen condiciones de vulnerabilidad socioeconómica aquí está el gobierno con ustedes acompañándolos elijan universidad pública o universidad privada si es pública los acompañamos con el 100% del recurso si es privada la universidad también va a concurrir va a poner un 25% 25% recaudado de donaciones y van a poder estar en programas acreditados solo darles un dato para que evidencien lo que puede ocurrir cuando uno pone sobre la mesa los estímulos correctos recuerden que parte de las críticas era que el programa anterior finalmente solo elegían universidades privadas y que en la ejecución uno tenía cerca de un porcentaje del 90% en universidades privadas pues les cuento que en los primeros datos del programa de excelencia tenemos un 48% de beneficiarios en universidades públicas acreditadas y un 52% en privadas que esto se vaya equilibrando porque no es una competencia es cada estudiante elige pero si es importante que el país tenga una comprensión de que hay programas de excelente calidad en universidades públicas y privadas y que allí estará el Estado acompañándolo y que la plata que el valor que el gobierno reconoce es un valor justo no es un valor simplemente a lo que cada quien cobre nosotros hicimos un estudio de costos y en el estudio de costos dijimos por estos programas de estas tipologías de universidades no importando sean públicas o privadas el valor que se reconoce es este y esos detalles que estoy contando que parecen como de funcionamiento del programa son claves ahora que ha venido tanta desinformación porque yo creo que el recurso público es sagrado hay que cuidarlo hay que saberlo focalizar y en este país son muchos de los jóvenes que necesitan apoyo seguramente pues si vendrán en los siguientes años programas que irán sumando pero esta era una respuesta que buscaba ante una complejidad encontrada de cómo fortalecer lo público cómo avanzar en gratuidad y cómo no dejar de lado el tema de la excelencia allí va a generación E y ahorita en segundo semestre esperamos llegar a 4 mil beneficiarios en el año de excelencia y sumar 80 mil en el año de componente de equidad de gratuidad tenemos a corte de mayo ya serán cerca de 43 mil beneficiarios porque cada universidad pública comenzaba en un calendario distinto entonces vamos sumando digamos que este semestre tenemos una temporalidad diferente a si hubiéramos comenzado en enero Ministra hay muchos rectores de universidades que celebran este tipo de acciones que van a garantizar una mayor cobertura de esa gran cantidad de jóvenes que salen de los colegios del país y que no alcanzan la posibilidad de llegar a la educación superior puntualmente nos ha llamado mucho la atención algunos cuestionamientos que han surgido desde el rector Navas de la Universidad de los Andes porque cuestionan la efectividad de este modelo de educación superior ¿qué decirle a esos cuestionamientos que como usted bien señala generan alguna confusión entre los padres de familia advirtiendo que si era mejor ser pilo paga que por qué acabaron ser pilo paga a quién están realmente beneficiando en este momento en el gobierno de Iván Duque con este programa con Generación E bueno de acuerdo yo creo que en primera instancia pues varia información que aclararle al rector que la tiene muy equivocada y en segunda responder como funcionaria pública creo que cada vez cada persona ve las realidades del rol que tiene y es muy respetable pero a mí me toca ver y leer al país y el país cuál era la realidad que tenía una realidad de unas universidades públicas que son buenas que necesitan apoyo y que le dan muchas oportunidades unas universidades privadas también de excelente calidad que se han sumado a los programas y un recurso público que siempre querremos que vaya gradualmente aumentando pero que uno tiene que ser realista y decir bueno cómo vamos a asignar ese recurso público focalización vulnerabilidad de los estudiantes pues yo creo que es un requisito sine qua non mérito que lo menciona el doctor Navas claro es un requisito sine qua non está la línea de la excelencia él mencionaba unos números y invitaba a los colombianos a decir que se le habían acabado las oportunidades a los buenos estudiantes es importante aclararles que no que anualmente son 4 mil de excelencia 16 mil en total que estos pueden escoger universidades públicas y privadas este 48 52 que les conté deja ver que escogieron universidades como los andes pero también escogieron la nacional pero ahora hay un estímulo a quien escoja la universidad pública ministra hay un estímulo claro se pusieron estímulo sobre la mesa para comenzar a ver pero si me permites decir para acabar la argumentación y si bien está el mérito está el tema de reconocer la vulnerabilidad socioeconómica no se puede perder de vista que el mérito no es solamente de quien ingresa a estas universidades de alto nivel que son buenísimas sino que en general el acceso a una universidad pública toda exige gran mérito ustedes saben los procesos individuales que tienen de admisión y si vamos a hablar de números pues y él estaba mencionando un total de 40 mil aquí estamos hablando de un total de 336 mil beneficiarios yo creo que a este debate hay que hacerlo sin pasiones sino con mucha objetividad tenemos universidades magníficas en Colombia privadas y públicas claramente como la que el doctor Navas representa que es una universidad de excelente calidad pero las públicas necesitaban y necesitan el apoyo ahí estamos y estamos también trabajando con las privadas y yo creo que el debate no es la plata hacia quien va yo creo que el debate es como acompañamos más estudiantes en Colombia a tener un tránsito efectivo y un tránsito que no solo le permita ser aceptado en las mejores universidades del país que maravilloso sino graduarse que era el tema que hablábamos de exerción bienvenidas todas las sugerencias para complementar el programa estamos muy abiertos y hemos encontrado mucha receptividad de muchos rectores de universidades públicas y privadas yo creo que esta conversación entre los mismos directivos de las públicas y privadas nos agrega valor estamos a puertas de hacer toda una renovación del tema del sistema de aseguramiento de la calidad cada vez que subamos como el derrotero también le estamos planteando a todos los jóvenes de Colombia que ingresarán a mejores universidades públicas y privadas y más que abrir Erika una gran controversia yo creo que el país se está invitando es a sumar que son 336 mil beneficiarios esos son esa es la meta está consignada en el plan claro tenemos harto trabajo para lograr con las familias con las universidades hacer que el proceso sea significativo me imagino que obviamente viene la pregunta y cómo van a hacer este acompañamiento y es cierta la pregunta es el desafío que tenemos con el DPS creo que el DPS de los mayores aprendizajes que tiene es desde familias en acción y jóvenes en acción un acompañamiento integral a las familias en cómo la educación misma les cambia la vida que se encuentren como iguales en universidades públicas y privadas los estudiantes eso es maravilloso y eso también yo lo celebro y se agradece también el esfuerzo que esta universidad mencionada los Andes la del norte la universidad muchas vienen haciendo para sumarse al programa obviamente los cambios no siempre son fáciles de aceptar porque me imagino que lo tradicional en los seres humanos es que todos querramos seguir recibiendo o que quisieran seguir recibiendo lo que se venía dando pero yo creo que en el rol que tenemos el señor presidente y en el que a mí me ocupa como ministra de educación los cambios eran necesarios y hubo que estar allí centrado tranquilo ecuánime y siempre listas a darles todas las claridades que requiera el rector y muchos de los actores del sistema educativo que obviamente como es un programa nuevo también entiendo y como además el calendario de las universidades públicas se corrió y hasta ahorita está comenzando primer semestre del año 2019 todo eso seguramente pudo inducir en que las cifras que se manejen sean distintas así que el reto este semestre y el próximo como me lo dice siempre señor presidente comuniquemos más vayamos a las regiones hablemos mucho más con nuestros rectores de todo esto que implica el programa generaciones pero Erika qué paradoja usted refería a una crítica a un cuestionamiento del rector de los Andes la universidad privada por excelencia del país porque supuestamente del ministerio se está privilegiando la educación pública y desde el sector público le dicen a la ministra se está privatizando la educación oficial y de hecho ministra dicen que solo hay reuniones y que el plan nacional de desarrollo atenta contra la educación pública es una paradoja como usted como ministra lidia con esta balanza usted lo ha definido muy bien Yesid yo creo que a nivel educativo y pues bueno todos los expertos que hay en Colombia que les tengo gran respeto saben que cuando uno ya está de este lado del lado de la política pública pues uno más que trabajar solamente con la pasión de los argumentos trabaja con las realidades de las cifras y pues en qué me baso yo para la argumentación y la defensa no solo lo que está escrito en el plan sino los recursos del plan plurianual y pues el espaldarazo que se le da a la educación pública es toda a todo nivel la reforma al sistema general de participaciones cuéntenme para qué es para fortalecer la educación pública preescolar básica y media todos los cambios y ajustes en preescolar y primera infancia son obviamente del sistema público el compromiso que se pactó con los estudiantes y los maestros que está consignado en el plan es para la educación pública cuando usted habla de darle un espaldarazo a la ciencia y la tecnología crear un ministerio está dándole un andamiaje aún más grande a lo público para dar un derrotero obviamente siendo consciente que el sistema es un sistema de universidad pública y privada y seguiremos en una dinámica y no se trata de enfrentar para nada yo creo que el país ha construido mucho desde una unión y un encuentro entre este sistema público y privado pero desde ponerse uno en el rol que como gobierno a mí me acaece una responsabilidad de tener una educación pública fortalecida y para más estudiantes sabemos que en cualquier país en vías de desarrollo o desarrollado si a usted le preguntan por bienestar el mayor diferencial siempre es bueno y cómo está la educación superior pública entonces yo creo que esa es la mayor bandera es una paradoja que dependiendo del actor con el que usted habla entonces pero bueno yo creo que uno está acá no solamente para pues nuestra función usted se imaginará que uno sufre está por lo que dirán todo lo que afirman bueno y las cosas que se dicen yo creo que uno no trabaja por lo que simplemente afirmen en redes sino trabaja por allí por tener ecuanimidad tenía una reunión hace poco donde me decían bueno pero y cómo logramos yo le decía mire con que uno desde lo público logre ecuanimidad le estamos aportando mucho a este país en este grado de polarización esta ecuanimidad está y está consagrada en un gran espaldarazo a lo público no hay un desconocimiento de lo que lo privado le aporta al país pero pues esta paradoja se vive día por día dependiendo de la audiencia donde usted es un reflejo del país es lo que quería sumar a este debate que es realmente interesante porque nos lleva a mirarnos también frente a que claro existen una gran cantidad de necesidades ministra y más en el sector educativo que están a la espera de ser resueltas pero hay que valorar lo que se ha venido haciendo y sobre todo en la medida en que se van ejecutando todos esos objetivos que se han propuesto pues evidentemente buscar aún mucho más como lo que están haciendo ahora con la misión de sabios aquí hemos tenido varios de esos sabios ha estado el profesor Reynos el inventor del marcapasos brillante absolutamente brillantes Moisés Baserman también estuvo con nosotros el doctor Ginás hemos hablado con el doctor Rodolfo Ginás ¿cómo va eso? ¿cuáles son sus expectativas? porque realmente la selección es notable y fijamos y ciframos nuestras esperanzas en lo que puedan aportar ¿cómo me alegra Erick decir que pues en medio de estas conversaciones de temas que yo sé que ustedes me tienen que preguntar son de coyuntura son importantes pero no olvidemos temas de fondo y eso es la misión de sabios el señor presidente desde tal vez 20 días antes de posicionarse tuve la oportunidad de acompañarlo a la academia de ciencias y allí había una gran deliberación sobre el estudio que en su momento entregó la misión y aquello que en muchos escenarios se dice y obviamente es que no se acogieron todas las recomendaciones y que como país nos falta mucho entendiendo eso que cumplió 25 años todo lo que eso implicaba el presidente les dijo hagamos el esfuerzo de plantear una continuación una nueva misión de sabios como se le ha denominado respetando muchísimo el trabajo de quienes hicieron parte de esta misión de sabios y ustedes ven entre las personas que la señora vicepresidenta el director de conciencias el señor presidente definieron ustedes mismos lo han dicho que hay personajes pues de una importancia notable son unos prombes de la ciencia del país social de las que saben leer las dinámicas políticas societales y en este caso que también se presentaba hace un debate hace unas semanas de bueno y que tiene de diferente y si si está leyendo lo que le va a pasar a la educación y un poco la respuesta del presidente y la vicepresidenta se hizo en torno a ocho ejes porque obviamente a hoy como no hablar del tema de las ciencias del mar o como no hablar de nanotecnología pero también como no hablar de las ciencias humanas y contable a quienes nos siguen que bueno vamos a comenzar a generar mucha más información porque sé que no hemos comunicado todo el detalle ustedes han traído acá invitados pero no se imaginan lo enriquecedor que es poder asistir a estas reuniones y ver Erika que estas más de 48 personas notables de la ciencia están participando pero que muchos becanos maestros estudiantes de las universidades lo están haciendo vamos a tener un evento muy importante en junio con estudiantes vamos a tener una reflexión en torno a educación ciencia y tecnología que va a ser parte de nuestro plan sectorial que va mucho más allá de cuatro años en suma lo que les digo es hay una responsabilidad seria por recursos por reformas por hacer una reflexión ecuánime respetuosa y por tener en cuenta el porvenir porque en educación no solamente son preguntas del corto plazo sino cómo vamos haciendo los cambios al sistema educativo eso es la misión de sabios está allí todo el tiempo la señora vicepresidenta el presidente el doctor Diego Hernández un coequipero maravilloso que está hoy trabajando en la transformación al ministerio de ciencia y tecnología que es otro de los valores agregados del plan que responde a un proyecto aprobado en el congreso de la república que lo crea y ya el plan de desarrollo incorpora todo lo necesario para que al final de año le estemos contando al país eso sí que es un reto el ministro o la ministra que asuma esa transformación de conciencias en el ministerio de la ciencia ministra se nos acaba el tiempo pero una última pregunta o un espacio para que le envíe un mensaje a FECODE ¿cuántos estudiantes se van a quedar sin clases este jueves en todo el país más o menos ministra? del sistema público son más de 8 millones de niños y jóvenes y yo diría que el mensaje y decir lo envío a los maestros a los directivos obviamente cuerpo directivo de FECODE pero a toda la sociedad colombiana si hay un tema que nos debe unir en este momento de gran polarización en el país es la educación hay un trabajo serio y responsable creyentes del diálogo y la escucha estamos en este momento con las mesas instauradas con FECODE seguimos en diálogo jueves, viernes vamos hasta mediados de mayo creo que a este país le conviene que hagamos este trabajo serio por esos niños y esos jóvenes por la dignificación de los maestros que encuentran un gobierno que ha tenido la gallardía la escucha la generosidad de sentarse de entender que aprendemos en conjunto y de proponerle al país unas propuestas que hoy ellos reclaman que están en el plan de desarrollo entonces invitarlos a que nos unamos en estas discusiones desde mañana estaremos en el Congreso han tenido muy buena receptividad por parte de los senadores y los representantes saquemos esto adelante muchos retos eso implica luego sacar proyectos en fin pero bueno eso yo creo que es lo más diferenciador que es la educación una nueva forma de progresar de comunicarnos de entendernos a pesar de la diferencia y aportarle a este país que tanto lo necesita bueno pues ministra la mejor de las suertes porque sabemos de su calidad profesional de su compromiso con la educación sabemos de los enormes retos que tiene por delante pero vemos que usted le ha puesto la cara a los temas a los problemas ha logrado avances y le deseamos como siempre la mejor de las suertes ministra muchas gracias Erika y Jessy y a todos los televidentes bueno la ministra la educación transforma vidas y eso es lo que realmente lo que realmente todos debemos tener absolutamente claro para tomar conciencia frente a este tema muchos padres de familia van a estar muy molestos sin duda el día jueves otros acompañarán a los señores de FECODE pero más allá de cualquier asunto coyuntural como dice la ministra hay que tener una visión a largo plazo frente al tema de la educación porque es realmente lo que puede marcar la diferencia en nuestro país de aquí a los próximos años así es a todos ustedes como siempre gracias por estar aquí en Opina Bogotá de Canal Capital los invitamos a seguir en sintonía de la televisión pública de nuestra ciudad y como siempre mañana una nueva cita aquí a las 8 y 30 de la noche para conversar y discutir los temas que le interesan a Bogotá y al país muy buenas noches muchas gracias y a Bogotá que le interesan